Bueno, pues buenos días. Yo soy licenciado en Educación Física Arturo Mendoza Díaz y vengo a ponerles unas actividades este día, que es el Día del Niño y para que las hagan en su casa. Recuerden hacer un poquito de calentamiento antes, cuello, hombros, cintura, a los lados, rodilla, tobillos y después de eso corremos tantito y la actividad para hoy es con un pañuelo, lo hago pelotita, le hago nudos, lo voy a lanzar, le pego con la palma, mano derecha, mano izquierda, sin que se me caiga. Aquí voy a ver cuántas hago. En la primera hice 10, voy a hacer 3 veces, en la segunda hice 15 y en la tercera hice 20. ¿Qué les pareció? Y ahora la actividad de hoy es, en un espacio largo me voy a llevar mi pañuelo pateando como si fuera una pelota. Lo hago pelotita, lo pongo al piso y me lo llevo primero con derecha, con izquierda, con derecha, con izquierda, con izquierda, con izquierda y con izquierda. Lo vas a hacer 3 veces. Bueno pues en esta tercera actividad volvemos a recordar el calentamiento y el estiramiento al final. Vamos ahora a recordar que nos tenemos que estar poniendo gel siempre, 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 todos estos días. Y hoy voy a trabajar con un papel higiénico. Yo creo que todos lo tenemos en nuestra casa. Es una actividad de equilibrio. Pues voy a avanzar desde aquí hasta este lado. Me lo voy a colocar en la cabeza. Observo, me lo coloco en la cabeza y voy caminando. Aquí. Se me cae, lo vuelvo a poner. No pasa nada. Aquí lo llevo. Aquí lo llevo. Aquí lo llevo. Ahora aquí mismo hago sentadilla, me levanto. Hago sentadilla, me levanto. Luego me puedo parar en mi pie. Luego me puedo parar en el otro. ¿Sale? esas 3 actividades. Y vamos a terminar con un ejercicio de estiramiento. Aquí cuento 4 tiempos. Aquí cuento 4 tiempos. Aquí cuento 4 tiempos. Y aquí cuento 4 tiempos. Felicidades.